Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos Gente, el día de hoy hemos regresado al mundo de Craftman Ustedes me pegan demasiado, mucho, bastante que suba este juego Pero el día de hoy no estamos solos, vamos a cambiar la pantalla Ay, Dios mío, gente, qué ruido Hoy estamos con una señorita muy bella, que bella Hola, hola Hola Ah, no te van a escuchar porque no estamos... Tienes que gritar Hola Tienes que gritar porque no estamos sin llamar en Discord Ustedes sabrán que yo con mi novia, bueno, mi novia y yo, vivimos... Eh, 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 al lado, entonces como que no estamos sin llamar en Discord Ahora se preguntarán, aparte de Yanela, que está bien aquí en su canal de descripción También en su canal, ¿verdad que sí, amor? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, y bueno, dice que se suscriban Y bueno, ahí se preguntarán, ¿quién es esta persona acá también? Bueno, es mi celular, ¿por qué? Porque para abrir un LAN entre ella y yo, en computadoras Tenemos que abrir un LAN en celular Porque si no, no funciona, se le juro que como una hora intentando Como una hora intentando, eh, abrir LAN en computadoras Y no se puede, bro Pero bueno, amor, te dedico, iba a ser tu primera vez sin Minecraft Y te voy a enseñar qué onda, ¿vale? Para empezar, quiero... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Campo de edición, no Quiero ponerlo de... Mmm... ¿Dónde está? Controles divididos, activado Está activado, ¿verdad? Sí, según yo sí Ahí está Vamos, vente, vente Sabes jugar un poco de Minecraft, ¿verdad? Amor, tienes que hablar alto, no te escuchan Dejen su like si la escuchen Amor, rompe, rompe acá un arbolito Vamos a una casa de nuestro Burger King Craft Má, vente, vente Ay, yo quiero jugar a Minecraft ¿Te gusta? ¿Cómo que te gusta más Minecraft? Fuerte de respeto para la gente ¿Qué le pasa? Ah, le salió publicidad Bueno, en lo que tú lloras con la publicidad Yo voy a romper un poco de... De acá de maderita, ¿va? De un poquito de arbolitos, ¿no? Acá ando deforestando Amor, amor, ya estoy rompiendo árboles Tengo madera por aquí Toma, toma, toma Ven, ven, ven Ven, amor Ay, es muy complicado A ver, a ver Te voy a retar a matar esta vaca Mata esta vaca, amor Vente, vente Estamos comida Mata la vaca Tienes que matarla Tienes que matarla Ok, no puede voltearse Amor, tienes que matar la vaca La vaca está por acá No por allá Perdonen a mi novio Es que es muy noob Pero no se sube grabar En Craftman Mátala, mátala ¿Cuánto tardará en matar a una vaca? ¿Alguien que haga un temporizador, por favor? Amor, mata la vaca No apunta la vaca Ya casi se muere, amor Ok, la mataste Tengo la carne Tengo la carne, amor Vale, amor Como te dije Tenemos que sobrevivir Pero yo creo que en este bioma No es tan bonito Vamos por allá Vamos por allá Allí hay árboles más bonitos ¿Me sigues? Sí, estoy yendo Vale, vale Chicos, dejen su like Si quieren que le siga enseñando A mi novia A jugar Craftman De repente ya se anima En su canal También empieza a jugar Craftman No lo sé Pero bueno, dejen su like todos Y suscríbanse en este momento Sí, sí, sí Suscríbanse y anela Que ya le falta muy poco También para los desviles Ok, me estoy comiendo la carne cruda Y eso es malo, eh Amor, ¿te parece si rompemos árboles? Claro Vale, empieza tú con este Yo voy por otro Tenemos que conseguir mucha madera ¿Saben qué? Aparte de que ella es noob en Craftman Lo que no saben es que ella es noob en Minecraft Entonces hay que enseñarle a jugar un poco de todo, eh A ver si se avienta luego directos jugando cosas Tienen que insistirle en sus comentarios Para que ella haga ¡No! ¡Publicía otra vez! Chicos, perdonen si están viendo muchos cortes y así Lo que sucede es que cada vez que sale publicidad El servidor se cierra Entonces es una tontería incompleta Estoy haciendo mucho sacrificio para jugar Craftman tranquilo Sí, 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 sí Queremos jugar juntos, ¿no? Pero bueno Vale, amor Ya tengo un poco de madera, eh Voy a ver si recuerdo cómo se juega esto Ok Tiene mucho que dejar de jugar Craftman Es tu primera vez Y yo he jugado como cuatro veces, creo Tres ¡Va, amor! Tengo una mesa de crafteo A ver Ahí está, la puse ¡Los somos nubes! ¡Oh, my God! Voy a hacer una espadita Voy a hacer un poquito de palos Sí Voy a hacer esto Una espadita Amor, ¿tú prefieres jugar en computadora o en celular? Bueno, nunca jugué, pero prefiero Minecraft Sí, sí Prefiero Minecraft Yo siento que en celular es más sencillo, amor, eh Para... Creo que sí Si quieres jugar en celular Tienes ahí el celular también por ahí ¿Qué dices? ¿Estás bien? ¿Empecé? Vale, 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 vale Voy a seguir rompiendo un poquito acá de... De maderita, amigos Y amor, ya es momento de empezar a hacer la casa Antes que se haga de noche Yo me hice una espada ¿Sabes? ¿Tienes idea de cómo craftear cosas? ¡No! ¿No tienes idea? Va, te voy a decir cómo A ver, amor, amor Tienes que apretar la letra E ¿Vale? E Ajá, y luego te vas a la mesa de crafteo Que está a la izquierda abajo ¿Vale? E Y luego ibas a ver como... ¿Marrones de la madera de la velvul? Sí, dale click ahí, ahí abajo Sí, y ahí tienes madera Y ahora vas creciendo cosas Selecciona, por ejemplo, la mesa de crafteo Ahí Y luego vas ahí a... Exacto, sí, 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 ya está Va, chicos, perdonen Este chido no es en pantalla de ahí Así que le enseño Es medio raro el video, se los juro Pero bueno Ya es de noche Sí, 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 amor Ya es de noche, ya es de noche Ok, ok Ocupo que vayas construyendo Una casa Vale, yo voy a conseguir Lo que viene a ser cama A ver, por lo menos Tratemos de sobrevivir una noche En Craftman Wow Eh, chicos Eso sí, eh Ya no me sale mucha publicidad En lo que viene a ser Ya no me sale mucha publicidad En lo que viene a ser La PC Es lo bueno Porque ya he jugado un poco Amor, hay que hacer la casa una vez Tengo... ¿Cómo hago esto? Espérate Ok Voy a poner un poco Ahí viene un zombie Ahí viene un zombie Voy a empezar a hacer una casita por acá Amor ¿Quieres luchar contra el zombie? Hazte una espada Hazte una espada ¿Qué pasó? Todos empezamos así Todos hemos sido No, ¿verdad que sí, chicos? Díganle que han sido Ya ¡Pelea con el zombie, amor! ¡Pelea con el zombie! No El zombie de acá Me mata Muere, muere No te preocupes Bella doncella Yo te voy a proteger Mátalo, mátalo, amor Mátalo Mátalo con la mano Mátalo con la mano ¡No, publicé otra vez! Bueno, me voté por la publicidad Ustedes no vieron Pero ya maté al zombie Ok, ok Creo que hemos fallado como Primera noche en Craftman Amor, esqueleto Hay que pegar los dos Hay que pegar los dos Vamos a pegar los dos Ayúdame, ayúdame No importa, amor No Vamos Tonto Esqueleto No puede ser No puede ser ¡No! Pégale, pégale Pégale, amor Yo me corro, yo me corro Yo me corro Le pegas, le pegas No mueras ¡Amor, yo también voy a morir! Ok, ok Ok, corre, corre, corre Que hay otro por ahí Corre, vente acá, vente acá Vente conmigo Dios mío, santo bendito Estoy muriéndome Amor, amor Hay que hacer Oh, no, bien escrito Sígueme, sígueme Amor, amor Sígueme Vamos a morir La persecución Contra un esqueleto Escúchame Necesitamos conseguir Lo que viene a ser Un poquito de Un horno Un horno, un horno Hay que hacer picos Hay que hacer picos Haz una mesa de crafteo Amor, por favor Hay otro Hay otro, hay otro No, no, no Corre, corre, corre Neda, aléjate Tienes poca vida Aléjate Corre, corre, corre Tú corre, tú corre Casi me caigo y muero Subo dos noobs en Craftman Amor, ven acá Ven acá, baja acá Baja, baja acá ¿Moriste? Baja, ven, ven, ven Ven Sí, es que no sé Moverse muy bien Vale, voy a hacer chicos Una mesa de crafting Va, tenemos la mesa Ahora, ¿qué procede? ¿Tienes madera, amor? Necesito que me des Tu madera Ya me hizo un pico Vale, me hizo un pico Intenta aprender a craftear A ver, dedúcelo, amor Voy a romper chicos Un poquito de Piedra Para hacer un pico De un horno Dime que no viene una araña Por favor No mames, el host Nuestro celular ya murió A matar una araña El host Imposible, güey Chicos Está muy complicado Que dos mancos Aprendan a cual craftman Y dejen su like chicos De verdad Estamos en nuestro esfuerzo Por jugar el juego Si vemos mucho apoyo Igual Seguimos Sí, sí, sí Créanme que detrás de cámara Voy a intentar enseñarla Y anda la mejor Vale, acá hay Estos horno Ok, que llamo No, publicé otra vez Bueno, como les decía Cada vez que les sale publicidad Al salvar Que nuestro host Se cierra el servidor Así que ya saben, amigos Un poco complicado esto Ok, amor Tengo hornos Ahí tengo hornos ¿Dónde está mi horno? Pues de momento Te voy a dar un pico Y vas a picar, ¿vale? ¿Cómo te bota el pico? Es lo que no sé ¿Cómo te bota? Ahí está Sí, sí, sí Ya, ponte a picar Ponte a picar piedra En lo que yo horno ¿Te parece? ¿Qué? Pica piedra Voy a empezar a poner comida Acá vamos a poner un poquito de esto Una espada Ok No, todavía no sé Ese día He puesto el horno Está calentando Ah, es que ocupo filete Amor, estoy un corazón ¿Y tú cuántos corazones tienes? Bueno, uno Tiene siete ¿Tienes siete corazones? O sea, pensé que te bastaba con el mío, amor Pero está bien, amor Ok Vale, vamos a comer la carne ¿Dónde está esto? Acá No domino bien los controles Yo también estoy aprendiendo, chicos Sean pacientes Yo sé que ustedes deben estar como frustrados Porque ustedes son pro PEP de Kraman Pero a nosotros no Sí, es muy complicado Es muy complicado Es que No estamos acostumbrados a jugar en En esto En ¿Cómo se come? No sé comer Increíble No me deja comer Chicos Hola Ah, ya estoy comiendo Vale, vale, vale No sabía cómo comer Wow ¿Qué pasa? Ustedes me dijeron que ponga controles de video Que estoy haciendo Perdonen si es que no se ve mucho ahora mismo Voy a picar un poquito de carbón Para hacer antorchas Segundo Voy a hacer antorchas y ya Vale No manche, escucho zombies, amor Tengo muy miedo Ok, ok, ok Lo peor de todo es que Tiene zombies, creo ¿Tiene zombies? No, ok ¿Este es zombie? Sí, yo también escucho zombies Voy a comer, aguanta Quiero regenerar ¿Otro corazón les tiene? Tengo dos Tengo dos corazones Vale Vale Amor ¿Qué te iba a decir? Ah, quiero hacer antorchas ¿Tienes madera? Yo tengo madera Tranquila, tranquila Esto acá Estoy muy nervioso Sorry Es que es complicado No estar nervioso con un corazón Nada más Amor, si viene un zombie Lo matas, por favor Vale Vamos a poner por acá Un poquito por acá Para que la gente pueda ver también Así No, policía otra vez Bueno, gente Ya pasamos a la publicidad Ella está con policía también ¿Qué dicen? Es que llegamos a una meta de mil likes Hacemos la segunda parte Sobreviviendo los dos mancos Yanel y yo En Craftman Yo creo que vamos a platicar bastante de este juego Está un poco complicado Pero bueno, gente No hemos muerto ninguna vez Es lo importante No hemos muerto Iba a matar a zombies Hasta Yanel la mató Y todo Increíble Bueno, chicos Y eso va a ser de día también Yo creo que vamos a dejarlo por acá el video Hasta hierro de acá Increíble Yo creo que para el siguiente video Hasta full hierro salimos Bueno, chicos Voy a poner Ponte a mi lado Ponte a mi lado Ponte a mi lado Ahí la mina ¿Dónde está? Es lo que quiero ¿Dónde está? Lo que quiero Acá está ¿Va, chicos? Entonces Yo sé que este es el video más random Probablemente que hayan visto De Craftman Yo lo sé Yo lo sé Pero la verdad Me gustó mucho Espero que dejo su like Si quieren ver Ayándola vamos por acá Si quieren que continuamos Cuando Craftman Y... Ya sé que nos están aquí Tan horribles Dejen tu like Suscribanse Para llenar también Su carta de descripción Bye, bye, chicos Cuídense ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!